¡Vaya! En tu puerto soñé, yo presentí la bulla, y tu olor a mujer, con amor y tertura, aquí desembarqué, en Piragua Segura, y conocí a José, que es el rey de tu cumbia. Y conocí a José, que es el rey de tu cumbia. Paco siempre te recuerdo como una leyenda musical, que nació con el ancestro de tu raza y caña natural. La caña ya sonó, la gaita hermana pura, tuvieron el honor, de engendrar a la cumbia, el trueno del tambor. Dijo Maracapura, y Colombia implantó, en el mundo la cumbia. Y Colombia implantó, en el mundo la cumbia. Tú eres como San Jacinto, banco folclorista y popular, hoy te traigo este mensaje, cumbiambero y lleno de amistad. Tú eres como San Jacinto, banco folclorista y popular, hoy te traigo este mensaje, cumbiambero y lleno de amistad. Tú eres como San Jacinto, banco folclorista y popular, hoy te traigo este mensaje, cumbiambero y lleno de amistad. Gracias por ver el video.